Música 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 Ruka, Ruka Chiu C'est Mepsie, ça n'a bougé C'est Mepsie, ça n'a bougé C'est Mepsie, ça n'a bougé C'est Mepsie, Amem 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 C'est Mepsie, Ruka Que obeso besa, jamás comienza Repetit, popopopopapa Repetit, bons padres Que obeso besa, jamás comienza Arrota, repete, cédamote A bigger map Caje, caje Caje, usamos, nos bajos Caje, usamos, nos bajos Caje, usamos, nos bajos ¡Gracias! Amigo Língase, língase, língase Língase, língase, língase Uro, carro, nunca llamo Uro, carro